Me dejo llorando, me dejo sufriendo Me dejo pensando, si un día de estos, como hace tiempo, me iba a besar Vivo imaginando, que ya no le importo Ahora estoy pensando, que ya tiene otro, y no volverá Hoy vivo llorando, hoy vivo sufriendo Porque no la tengo, porque ya no puedo volverla a besar Ahora me pregunto, si ella me quiso O tan solo quiso conmigo jugar Voy con mis amigos, como mucho vino Porque me dijeron, que estando borracho, la iba a olvidar Y en vez de olvidarla, más y más me acuerdo De su lindo cuerpo y su forma de amar Hoy vivo llorando, hoy vivo sufriendo Porque no la tengo, porque ya no puedo volverla a besar Ahora me pregunto, si ella me quiso O tan solo quiso conmigo jugar Hoy con mis amigos, como mucho vino Porque me dijeron, que estando borracho, la iba a olvidar Y en vez de olvidarla, más y más me acuerdo De su lindo cuerpo y su forma de amar Ah, 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 ah